¿Qué es lo que deberíamos hacer cuando se nos plantea el manejo de un marcapasos en urgencias? ¿Y qué posibilidades tenemos en cuanto al manejo de un marcapasos en urgencias y cómo lo manejamos? Pues fundamentalmente creo que sí, yo creo que con muchísimas dudas. Desde que se me planteó la necesidad o la posibilidad de hacer esta charla, me fijaba absolutamente en todos los marcapasos o electros con marcapasos que pasaban por mis manos y prácticamente no pasaba un día en el que no hubiese alguien que se acercase con un electro y me dijese ¿y esto qué le pasa ahora? ¿y este por qué no tiene espículas? ¿y este por qué va rápido? Hay veces que incluso tanto nos cegamos en estos pacientes con marcapasos que mientras estamos disertando y pensando sobre dónde está la espícula o por qué no lo tiene la espícula con lo lento que va y seguro que es que este marcapasos no va, pues a lo mejor estamos mirando este electro y buscando la espícula por un lado y por otro mientras el enfermo viene por fiebre y tiene un pedazo de neumonía y estamos desde hace media hora donde la vuelta sale el electro y nadie le ha preguntado ni por qué ha venido ni le ha tomado la temperatura. O hay otras veces que nos aparece el equipo de la astro hospitalaria que entra corriendo con un paciente diciendo te traigo un paciente que tiene un marcapasos que va muy mal porque va muy rápido y cuando preguntas qué le pasa al paciente, el paciente está con dolor torácico y lo que le está pasando es que está con dolor simplemente y que tiene un marcapasos que cuando preguntamos pues qué tipo de marcapasos tiene pues el equipo nos dice pues no tengo ni idea, pues no le he preguntado y entonces resulta que tiene un marcapasos frecuencia dependiente y que por lo tanto se pone rápido por eso. ¿Y por qué nos interesa tanto este tema del marcapasos en urgencias? Pues nos interesa porque el aumento en el número de dispositivos sigue siendo un aumento progresivo, tanto el de los marcapasos como el de los dispositivos automáticos implantables. También porque cada vez tenemos menos cardiólogos e intensivistas intensivistas es menos frecuente pero muchos de ellos son residentes de años avanzados pero que no tienen la experiencia de aquel que precisamente es el que lleva casi todo el manejo de los marcapasos en la unidad coronaria y por lo tanto no todos los especialistas saben leer estos dispositivos aunque tengan el programador apropiado. Y muchas veces también porque no disponemos tampoco del programador a veces porque el que tenemos no es el del marcapasos que trae el paciente por la diversidad que hay. Esto es un poco para reflejar que el aumento sigue existiendo que los marcapasos siguen aumentando en su número quizá no tanto como en los primeros años de esta década pero que sí sigue aumentando el número de marcapasos que se implantan y que por lo tanto como médicos de urgencias debemos saber lo que es un marcapasos, cuáles son sus componentes qué tipos de marcapasos existen que nos ayudará un poco a no liarnos cuando leemos los electros porque pueden ser fijos o a demanda que pueden ser unicamerales, bicamerales o incluso tricamerales que debemos conocer el código que hace que sepamos qué significa el VV, el DD, el DDD, el VV0 para que podamos entender qué es lo que está pasando que debemos conocer las distintas estimulaciones la que estimula aurícula sensando en aurícula la que estimula ventrículo sensando en ventrículo aquella que estimula en ventrículo sensando en ambas cavidades y el modo de estimulación de DD que actualmente es el que más se está utilizando puesto que es el más fisiológico para el paciente y el que más se ajusta a las necesidades de su corazón y incrementa un poco la duración de las baterías de los marcapasos y como médicos de urgencias que somos no me canso de insistir en que lo que no debemos nunca olvidar es que seguimos siendo dependientes de lo que tenemos que es la historia clínica, la exploración del paciente la radiología de toras y el electrocardiograma de 12 derivaciones y que esas son nuestras armas iniciales porque como ya digo el programador puede estar o puede no estar y que hay algunas cosas que sí nos pueden ayudar a ver que un marcapaso funciona de una manera correcta y estas cosas pues cuando evaluamos un electrocardiograma en urgencias debemos conocer la modalidad del marcapasos estudiar con detalle el trazado y saber que se puede producir que tenemos que conocer lo que es el sensado lo que es la estimulación y la captura recordar que los marcapasos bipolares no siempre se ven bien las espigas pues que suelen ser espigas de bajo voltaje y muchas veces cuando lo hacemos el electro los filtros que tiene el electrocardiograma hacen que desaparezcan además esas espículas aunque estén que debemos conocer lo que es el término estéresis y su significado que justifica que puedan presentarse frecuencias cardíacas bajas en los pacientes y que por supuesto tenemos a nuestra disposición siempre el examen magnético de ese marcapasos al que no recurrimos casi nunca de hecho yo conseguí por fin un imán para el servicio de urgencias hasta hace poco tiempo hace menos de un año solo había uno que estaba en la unidad coronaria y había que reclamarlo de allí básicamente porque los imanes desaparecen del servicio de urgencias de hecho el mío quise traerlo para enseñaroslo no es exactamente tan bonito como este es un imán un poco más pequeñito pero de gran potencia de hecho el primer día que me lo dieron me quedé pegada con las puertas del crítico que son metálicas pero me lo han robado en esta semana aunque parezca increíble entonces como buen servicio de urgencia las cosas desaparecen en cuanto uno las deja a mano dos días lo llevé para tenerlo por allí por si tenía ocasión de utilizarlo traeroslo y me he quedado sin él tendré que volver a buscar otro el imán nos ayuda fundamentalmente a valorar cosas básicas como el hecho de que pueda haber una depresión de la batería alguna disfunción de un componente la posibilidad de que se esté produciendo un sobresensado y puede llegar a ser el necesario para el tratamiento de la taquicardia mediada por marca paso la aplicación del imán ¿en qué consiste? la aplicación del imán lo que hace es cerrar el circuito de láminas que tiene el generador y causa una pérdida de detección que hace que el marca paso comienda realizar una estimulación asincrónica a la frecuencia de seguridad designada de serie por el marca pasos este es un ejemplo de un imán aplicado sobre un registro electrocardiográfico este sí es real el examen magnético del marca pasos mediante el imán pues como ya he dicho nos ayuda básicamente a valorar si existe captura miocárdica o no si colocamos el imán y el marca pasos no dispara es que algo está pasando con esa batería nos puede ayudar a identificar el tipo de dispositivo ya que cambia el modo de estimulación de la manera que viene ahí especificada depende de donde son unicamerales o bicamerales ayuda también a evaluar los umbrales de estimulación por el número de latidos con funcionamiento asíncrono que puede ser variable según los modelos y también ayuda a valorar el estado de la batería cuando la batería está al inicio de su funcionamiento y le colocamos el imán la estimulación que se produce suele ser a una frecuencia rápida entre 90 y 100 mientras que si está al final de su vida nos encontramos con que puede que sí que empiece a disparar pero lo hace a una frecuencia muy baja entre 40 y 50 latidos por minuto o a ninguna frecuencia si está absolutamente agotado y hay veces que tenemos hasta la suerte de que tenemos un programador y decís bueno y el programador a mí de qué me sirve si no sé usarlo a veces tenemos la suerte de que no solo está el programador sino el que sabe leerlo y aquí os traigo un pequeño vídeo que al final no va a poder funcionar pero bueno ahí podéis ver cuál es el programador que tenemos en mi hospital que es un Medtronic la mayoría de los marcapasos que se ponen allí son Medtronic y a veces tenemos la suerte de que tenemos el programador y la persona que lleva el seguimiento de esos marcapasos que nos permite hacer una lectura y muchas veces nos ayuda además a aprender porque sobre la marcha y mirando el dispositivo podemos ver cosas que solo con el electrocardiograma no vemos porque la interrogación con el programador nos permite además ver que para los parámetros que están programados la medición de los valores de esos parámetros nos ayuda a identificar los canales y los electromiogramas y nos da una información diagnóstica y la interrogación por el programador nos ayuda por lo tanto a determinar ya con claridad cuál es el estado de la batería el tiempo estimado de reemplazo si la batería está ok o no ok y el tiempo de reemplazo electivo que tenemos y también a valorar perdón el estado de los electrodos haciendo una lectura de su impedancia para que sepamos si los electrodos están íntegros o no de hecho en esta última semana en estos últimos tres días tuvimos un caso de un paciente que tenía un electrodo que parece que estaba si no roto a punto y entonces tenía unos problemas de impedancia que provocaban trastornos en su electrocardiograma y se detectó gracias al programador y cuáles son las urgencias que tenemos con las que tenemos un poco que lidiar los médicos de urgencias pues fundamentalmente las relacionadas con el marcapasos pueden ser que estén relacionadas con la función del marcapasos o no las que están relacionadas con la función del marcapasos como ya he dicho pues vendrán dadas por fallos de sensado que son anomalías en la detección de la actividad que pueden ser o bien por un sobresensado por un exceso de sensibilidad del generador o por un subsensado por un defecto en esa sensibilidad en el primer caso no habrá una detección de la actividad espontánea auricular o ventricular y en el segundo el marcapaso detecta e interpreta como actividad intrínseca otra diferente a la que genera el mismo aquí un ejemplo de un subsensado en el que se ve una onda penosensada se observan espigas que no guardan relación adecuada con las PES del paciente el tratamiento pues la inhibición del marcapasos con el imano del programador y su reprogramación o la recolocación de los cables si precisa siempre y cuando tengamos ya el programador en principio si el paciente no está muy sintomático no tendríamos que hacer nada si el paciente está muy sintomático siempre podríamos tenemos a nuestro alcance en los casos de sobresensado la utilización del imán y en los casos de subsensado pues para eso estamos en un servicio de urgencias tenemos al enfermo monitorizado y con un marcapasos transcutáneo para poder utilizar en caso de que lo necesitemos las causas pues son múltiples las fracturas del electrodo pobre conexión al puerto conector exposición a interferencias externas o miopotenciales el fenómeno del crosstalk que es la presencia de otras ondas cardíacas que es como lo del cruce de líneas de teléfono se detectan ondas P o ondas T que son detectadas como si fuese una actividad ventricular e inhibe la estimulación por el marcapasos o bien por una sobredetección de ondas supraventriculares que se confunden con ondas P y se siguen por estimulación por parte del marcapasos dando a veces una estimulación ventricular una frecuencia límite superior por una taquiarritmia auricular como es este caso el diagnóstico electrocardiográfico pues esa frecuencia cardíaca elevada con espiga delante y la ausencia de intervención del marcapasos traslatido propio por una interpretación errónea y el tratamiento como ya he dicho antes si estuviesen mal toleradas básicamente lo que tenemos que quedarnos es que ante la mala tolerancia en las taquiarritmias se puede inhibir con el imán y que ya posteriori podremos hacer la interrogación y la reprogramación con el programador no olvidar que aparte de los fallos de sensibilidad tenemos los fallos de captura es aquello el registro electrocardiográfico que encontramos es una ausencia de complejos QRS después de la espícula como en este caso ahí está señalada la pérdida de captura hay una espiga de marcapasos que no se sigue de un complejo QRS o no se sigue de la P correspondiente estas también se pueden producir por energías de salida por debajo del umbral de captura que a veces pueden estar determinadas porque hay un incremento de ese umbral de captura bien por fármacos que se han introducido al paciente bien porque su cardiopatía isquémica ha ido avanzando y el paciente está en una situación de infarto agudo de miocardio o hay una inflamación o por anomalías del cable electrodo y por último ya he dicho que son tres las bases el fallo de sensibilidad o el fracaso de la sensibilidad el de captura y el fallo de estímulo en este caso hay una ausencia de emisión de estímulos eléctricos por parte del marcapasos hay una ausencia de espículas de estimulación en el electrocardiograma y no hay que confundirlo con la inhibición del marcapasos por la frecuencia cardíaca intrínseca superior a la mínima que requiere para su estimulación y este es un caso de fallo de estimulación en el que el impulso no es entregado también las causas pueden ser o estar centradas en el generador o en la conexión o bien en el cable por distintos motivos y el tratamiento igual que he comentado antes en caso de que el marcapasos veamos que tiene muchos fallos de estímulo es fundamental que el enfermo quede ingresado monitorizado y con posibilidad de utilización de un marcapasos externos si así fuese preciso y el tratamiento específico como ya he comentado antes la reprogramación el recambio de la batería si es que esta está agotada o la recolocación de los electrodos no hay que olvidar que también puede producirse una igual que hay una pérdida de estímulos a veces lo que tenemos es una sobrecarga de estímulos por una estimulación extracardíaca esta es una de las causas que más provocan consultas en nuestra urgencia que es la estimulación externa hay veces por estimulación del diafragma el paciente viene con un hipopresistente puede ser secundaria la perforación de la pared del ventrículo o sin perforación y la estimulación del músculo pectoral que es bastante frecuente también suele ser secundaria alguna alteración del material es menos frecuente en los marcapasos bipolares pero cuando les da la lata les da mucho la lata yo recuerdo un paciente que estuvo viniendo casi dos semanas seguidas hasta que nos creímos que lo del marcapasos le hacía daño en el pecho y no que era cuestión de una alteración mental suya el tratamiento disminuir la amplitud del pulso y la disminución del voltaje de salida y reemplazar el componente defectuoso en caso de que así fuese recordar por lo tanto que para el funcionamiento correcto de un marcapasos debemos acordarnos de que hay que el marcapasos debe sensar bien la actividad propia lanzar el estímulo adecuadamente y que ese estímulo sea capaz de despolarizar el ventrículo exactamente igual a como cuando colocamos un marcapasos transcutáneo y nos fijamos en todo esto a la hora de ver si funciona o no funciona no olvidar que hay dos entidades cuando el paciente nos consulta por palpitaciones que pueden ser secundarias a alguna de estas dos puede ser un síndrome del marcapasos que son síntomas y signos relacionados con el impacto hemodinámico que provoca la pérdida del sincronismo auriculoventricular y que esto suele producirse este síndrome del marcapasos sobre todo en los primeros días tras el implante las causas son pues por los marcapasos UVI por una conducción retrógrada del ventrículo a la aurícula y en los DDD por una programación inadecuada el diagnóstico es clínico no hay alteraciones en el electrocardiograma es la sintomatología del paciente la que nos debe un poco orientar hacia que algo está alterado en el funcionamiento de la programación del marcapasos del paciente que le está dando esa sintomatología si hay síntomas de gravedad que el paciente incluso haya llegado a sincoparse o tenga datos de insuficiencia cardíaca habrá que monitorizarlo e ingresarlo para su tratamiento específico en la unidad de marcapasos mediante la reprogramación H que es el equivalente al PR del electrocardiograma de superficie o la sustitución de la programación monocameral por bicameral la otra entidad que hay que recordar es la taquicardia mediada por marcapaso este es un ritmo de estimulación por reentrada en el que el marcapaso genera estímulos a frecuencia muy elevada es más frecuente en los marcapasos DDD con sincronización con aurícula y las causas pues también una conducción retrocorada ventrículo auricular lenta que hace que no haya respuesta inhibidora de la aurícula y un seguimiento de frecuencias auriculares rápidas que puede producirse por taquerritmas supraventiculares o bien por un sobresensado la clínica pues como ya he dicho sobre todo las palpitaciones suele ser la causa más frecuente de consulta aunque puede llegar a tener hasta un síncope y el tratamiento pues mediante la prolongación del periodo refractario auricular mediante una reprogramación del marcapasos y en caso de que no tengamos ese programador en ese momento si lo sospechamos pues la aplicación del imán para inhibir el marcapasos si el paciente está muy sintomático no olvidar también que pueden producirse urgencias por la inserción del marcapasos en el periodo posimplante relacionadas con los cables por desplazamiento de los cables perforación o fractura no voy a ir detallándolas que hay que recordar que existe una entidad que es el síndrome de Twillard que a veces se produce que es un arrollamiento de los cables alrededor del generador que hace que vayan desplazándose de la zona donde estaban implantados y que acaben por hacer desaparecer en la estimulación del marcapasos o estar estimulando en lugares inadecuados otras urgencias en la inserción del marcapasos por las relacionadas con las vías de acceso venoso como pueden ser la aparición de un neumotoras un hemotoras o una trombosil venosa en el acceso para la colocación del marcapasos y las relacionadas con el generador como pueden ser el hematoma la aparición de una infección o la migración o exteriorización el hematoma se produce sobre todo en los pacientes con tratamiento anticoagulante hay que intentar separar el tratamiento anticoagulante en el momento de la inserción manteniendo al paciente con heparina las infecciones no voy a entrar en mucho detalle pueden ser precoces casi siempre por un aureus o tardías por el epidérmide son más tórpidas a veces muy difíciles de llegar al diagnóstico porque no sabemos por qué el paciente tiene esos picos febriles aislados y a veces hasta que alguien se da cuenta de que es que lleva un dispositivo nadie se fija y la migración o exteriorización pues a veces se produce un desplazamiento del generador que se va colocando en otras zonas o a veces incluso con su exteriorización a la piel como en este caso en el que el paciente se las apañó para poder llevar su marca pasos colgando y por último pues recordar que en caso de parada podemos utilizar las medidas habituales porque la actuación será similar a cualquier paciente no portador de marca pasos que es aconsejable realizar en la desfibrilación o cardioversión externa alejar un poquito las palas externas del generador para no quemarlo o no desprogramarlo que la colocación debe ser perpendicular al sistema generador de electrodos empleando la menor energía posible y siempre comprobando posterior a la cardioversión el estado del generador si es posible en cuanto a interferencias electromagnéticas no voy a entrar en mucho detalle porque ya la doctora Sancho Tello nos ha hablado sobradamente sobre la resonancia yo aquí pongo contraindicada pero cada vez menos quiero decir que cada vez vamos teniendo más dispositivos que empiezan a ser yo he puesto aquí el surescan ahora hay más todavía que empiezan a ser modelos que pueden dentro de una serie de condicionantes como ya ha explicado ella con todo detalle nos pueden empezar a ayudar a poder utilizar esta técnica en estos pacientes sí recordar que pueden producir interferencias con materiales tan habituales como el bisturí eléctrico los equipos de diatermia o los estimuladores eléctricos transcutáneos en el caso del bisturí eléctrico si no es marcapasos dependiente pues siempre se puede utilizar el bisturí y desactivando el marcapasos mientras se realiza la técnica y con la colocación por ejemplo de un imán y como conclusión es decir pues que básicamente no he hablado de ningún estudio puesto que la indicación del moderador fue no habléis de estudios hablar de qué es lo que hacéis y qué es lo que deberéis hacer pero que creo que son necesarios son necesarios estudios específicos sobre las consultas en urgencias de los pacientes portadores de marcapasos porque lo único que he encontrado han sido pues series pequeñas aisladas de cada uno que cuenta un caso curioso que le ha ocurrido y sobre ese caso pues habla un poco de la experiencia de lo que ocurre en las urgencias que podría bien plantearse como un nuevo estudio para nuestra sección podría llamarse pues no sé el G mayor por aquello de seguir la saga que es necesario pues crear materiales didácticos dirigidos al manejo del marcapasos en los médicos de urgencias puesto que hay muchos manuales muchos muchos de ellos muy amplios y muy detallados pero yo creo que en palabras que para nosotros y no es por quitarnos nosotros mérito pero necesitamos cosas más prácticas y que es necesario sobre todo y esto me parece que es lo más importante desarrollar talleres de formación yo en mi hospital estoy diseñando uno por aquello de que ya hemos realizado alguna pequeña charla de una hora una hora y media que ha quedado la gente muy contenta con ella talleres de formación no muy amplios sino de pocas horas sobre las urgencias en los portadores de dispositivos implantables para un poco recordar cuáles son las necesidades de lo que podemos ver lo que podemos no ver y cuáles son las técnicas que tenemos a nuestro alcance para cuando no tenemos ni programador ni el personal que lo puede leer y con esto termino dando las gracias muy a la gallega y con esto termino